hola buenas hoy tenemos con nosotros de la marca globenfeld el modelo v 12 un reloj deportivo para hombre lo sacamos de este cartoncito aquí tenemos la caja caja que es rígida y tiene aquí pues esta pequeña pestañita o hueco para abrirlo y que quede así pues de modo expositor que queda pues la verdad que bien chulo lo abro y aquí vemos que trae grabada la marca y aquí tenemos un pequeño librito con un manual de instrucciones como vemos está totalmente en inglés aquí tiene la garantía de cinco años de garantía que trae el reloj así que vamos a sacarlo y vamos a ver lo que es lo que nos interesa lo vuelvo a dejar en su lugar y aquí ya pues sacamos el reloj trae aquí abajo una bolsita de silica de éstas para coger la humedad pero vamos vamos nosotros al grano a lo que nos interesa que es el reloj aquí le vemos trae una pequeña pegatina a ver si se la consigo quitar que veo que está por aquí y lo dejamos para que se vea perfectamente aquí está le quito la pegatina y ya podemos verle perfectamente vemos que es totalmente deportivo aquí trae luz que se ilumina pues un poquito la pantalla se lo cierra así pues no se llega a apreciar pues un poquito que se ilumina de color azul aquí tiene pues el botón mode y todo esto y para el cronómetro pues el stop el reset y todo tiene para la fecha para la hora las alarmas y todo eso está muy chulo aquí vemos la correa de color negro de goma con estos detallitos que tiene aquí así aparte que es como rugosa no se apreciar bien ahí por aquí sí mejor que es como rugosa aquí tienen la hebilla grabado globenfeld la marca y está bien es discretito no es muy grande pero de tamaño normal vamos a sacar de aquí y aquí la tenemos vamos a abrirle del todo la correa es muy gorda como podéis ver así y como digo pues con los detallitos estos que por este lado por el interior no llegan a tocar la piel ya que están ahí pues como como hundidos voy a quitar también la pegatina está que tiene aquí y aquí trae esto para poder ponerlo en hora que también se lo quito aquí lo meto para adentro y aquí pues ya empiezan a moverse el segundero para ponerlo en hora y todo pues esto pues tan sencillo como siempre pues como girar todo esto y ponerlo a la hora que queramos vale también aquí vemos por la parte posterior nos indica el modelo que es el número de edición que este es el 588 el modelo que es el v 12 y que es resistente al agua hasta 30 metros por lo que podemos hacer nuestra vida normal perfectamente aquí vemos un poquito mejor los detalles estos de la correa y vamos a verlo puesto aquí y tiene aquí como vemos pues doble goma de esta para pasarlo doble pasador se lo meto y aquí está como vemos pues un reloj bien chulo elegante aquí en la parte posterior pues tiene grabado la marca y bien chulo así deportivo queda muy bien así que nada más vamos a dejaros unas fotillos para que le veáis con mayor detalle y ya está un saludo y nos vemos en la siguiente review hasta luego y y y y y y y